Las personas innovadoras no necesitan que se les diga que lo hagan. Necesitan que se les permita hacerlo. Eric Schmidt, ex CEO de Alphabet. Meta. No la mitad de Metadata, sino el inicio de Facebook. Una marca muy viva en nuestro país. ¿Qué tiene que decir vivo sobre su primer año en Perú? Xiaomi extiende su dominio a nivel nacional. Hablamos con la marca. Y ya que está de moda lo meta, metemos el MetaLife. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal? Y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Soy Jesús Vélez y qué tremendo día este 28 de octubre. Sí, sigue siendo 28 de octubre. Estoy grabando esto a la 1 y 38 porque hace instantes el mismo Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ha anunciado la creación definitiva de una nueva instancia sobre la red social que creó en 2004. Meta. Sí, así como Metadata. Gracias, Mark Zuckerberg, por tomarnos en cuenta. Meta es el nuevo ecosistema de marcas y compañías que antes estaban bajo la administración de Mark Zuckerberg. Vamos a hablar de esto y desmenuzar un poco cuál es el impacto de la aparición de Meta, de Horizon, del Metaverso, de World Rooms, de todo lo que ha presentado esta mañana Facebook a través de su conferencia para desarrolladores Connect. Hay mucho que hablar de eso. Vamos a hablar también con Vivo, con la marca china que ya empezó operaciones este año en Perú y que ya ha lanzado varios modelos, entre ellos el V21 5G, equipo que hemos probado en exclusiva aquí en el Perú para News Geek. También vamos a hablar con Xiaomi sobre los recientes lanzamientos del Xiaomi 11T, de la Pad 5, de los audífonos que tenemos a prueba y también retorna, sin complicaciones ni problemas, el Meta Live, la edición que tenemos con la enorme y tremenda y linda comunidad de News Geek a través de Telegram en t.m. Sí, hay muchas cosas que comentar. Sí, hoy también salió el Redmi Note 11. No le importa nada a nadie, ¿verdad? Después de todo lo que es el tema de SACRE. Pero vamos a ver cómo desmenuzamos este asunto. Es un día muy caliente, hoy 28 de octubre. Además cumplo 22 años en RPP, un día como hoy. Y me complace iniciar este nuevo episodio de Facebook. Somos parte de una historia. Sí, somos parte de una historia, no lo podemos negar. Por más que odies a Azucaritas, igual eres parte de una tremenda historia que se inició con ese hombre. Y vamos a contarte los detalles. Saca los snacks. Se viene, no solamente el recontra largo, sino recontra explícito. Así arranca Metadata. Muy bien, vamos en caliente entonces. Mark Zuckerberg ha presentado en sociedad algunos productos como parte del anuncio de Facebook Connect. Este evento programado para hoy en donde se rumoraba por mucho tiempo la posibilidad de que Facebook presentara una nueva identidad para tratar de calmar un poco los ánimos sobre la compañía. Como sabes, desde el escándalo Cambridge Analytica en adelante, Facebook ha sido el escudo directo impactado de todos los golpes del mundo recibidos por culpa de WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y otras tantas corporaciones, compañías y todo lo que está bajo el paraguas de Mark Zuckerberg. En ese punto, en medio de unas semanas muy complejas para la compañía fundada por Zuckerberg, el tema está en cómo todo esto va a empezar a tener nuevas direcciones y sobre todo a defender un nombre como Facebook, no exponerlo tanto. La idea no es nueva. Ya había salido también desde el 2015 con Google y Alphabet, te lo contaba en la edición pasada, cuando Eric Schmidt y Larry Page deciden abrir Alphabet, esta mega compañía que acoge a Google como la G de un gran alfabeto y que añade otras marcas como parte de este gran alfabeto con herramientas que no tienen que ver necesariamente con Google el trabajo que el buscador o la empresa de Internet hace. El tema, por ejemplo, de Waymo o Nest u otros productos que sí tienen relación pero que no deberían estar bajo la administración. Cállate Google que estoy grabando, por favor. Vamos a desenchufarte. Ya listo. El tema está en que Facebook no está en el mejor momento para hacer un cambio como el de Alphabet en su momento. En este punto se ha visto un poco forzado por las condiciones de críticas duras y denuncias a raíz de los Facebook Papers, un fenómeno que se destapó a inicios de esta semana y que puso a Facebook en el ojo de la tormenta desde distintos ángulos. Bloomberg, New York Times, Wall Street Journal, Birch, Financial Times, todos los medios del mundo empezaron a enfocar denuncias documentadas respecto, por ejemplo, a conflictos morales de Mark Zuckerberg en la firma de decisiones para ceder al gobierno de ciertos países algo del control. El tema, por ejemplo, del poco interés de Facebook en controlar la extensión de discursos de odio, el poco interés de Instagram en corregir el algoritmo para evitar que jóvenes, niñas y adolescentes en la plataforma tuviesen elementos emocionales negativos a raíz de contenido asociado a desórdenes alimenticios, a la ansiedad y la depresión, a temas corporales directamente. Y así, a lo largo de toda la semana los Facebook Papers han ido mostrando los peores ángulos de una compañía que necesita de todas maneras un cambio. El asunto está a saber si meta realmente significa un cambio. En palabras de Mark Zuckerberg, eso significa un paso distinto para darle oportunidad a otros productos bajo la compañía de extender un poco su propia identidad y que no sea Facebook la primera, sino que sea primero el metaverso. De hecho, el metaverso, el concepto de metaverso está basado en un nuevo producto llamado Horizon. Horizon es la piedra angular del metaverso planeado por Mark Zuckerberg, pero no quieren que sea parte de Facebook, sino que sea un producto como, sí, Oasis, Ready Player One, tal cual. El universo de Haladay va a ser trasladado por Zuckerberg. Teóricamente es un proyecto muy interesante que abarca no solamente diversión, momentos emocionales con la familia, sino también entornos colaborativos añadiendo APIs de terceros como Slack, Instagram y otros factores de convivencia como WhatsApp Business, en fin, herramientas que se usan en el entorno colaborativo. Es más, durante la presentación que se dio en Facebook Connect, la gente de Facebook señalaba que las empresas pueden personalizar sus entornos y sus cuartos de reunión, tener todo el tema de implementación de seguridad y privacidad para que proyectos puedan ser presentados en 3D en tiempo real y que ese acceso se dé desde cualquier dispositivo. Lo que ha dicho Zuckerberg en concreto es que para el metaverso no importa qué dispositivo estés usando, sino que toda la experiencia sea una, que estés inmerso en una realidad virtual pero que esto no te aleje de los tiempos presentes, del momento, de la hora, del here and now. Y esto integra, por ejemplo, videollamadas en donde tú puedes conversar con alguien y que este alguien va a ver tu avatar, confeccionar tu avatar, personalizarlo, vender cosas como NFT. Es decir, potenciar un Second Life con efedrina pero con ya la convicción de que es un modelo pensado a largo tiempo en donde hay headsets, hay equipo, hay hardware involucrado para mejorar la experiencia. Pero además, que sea un poco el nuevo aliento de la compañía para uno, quitarse todos los embrollos bajo el nombre Facebook de encima, dos, potenciar el talento de otras áreas para que Facebook, siendo una red social, no se coma los otros proyectos ni tampoco los opaque. Ese es uno de los graves problemas. Lo mismo ocurrió con Google, pero reitero, lo de Google fue en un contexto absolutamente distinto, menos adverso que el actual de Mark Zuckerberg. A lo largo de la mañana se fueron presentando entornos, reitero, que tienen que ver con potenciar experiencia de videojuegos. Han dicho que van a desarrollar con Rockstar un GTA para el metaverso. Va a llegar San Andrés al metaverso y tú vas a poder estar en medio de GTA con tu headset de realidad virtual y tus amigos jugando GTA en realidad virtual en tiempo real conversando, escuchando música, videollamadas, revisando tus mensajes de WhatsApp y todo lo demás. También hay muchos elementos que tienen que ver con todo el ecosistema de soluciones de Facebook integradas al metaverso como láminas y capas de realidad virtual sobre tu propio desplazamiento. Por ejemplo, contestar mensajes, tipear delante de una mesa que no tiene teclas y tener teclas. O sea, es muy complejo todo. Se ha presentado muy a vangar todo, casi como arte conceptual. No hay mucho todavía que mostrar, pero Zuckerberg cree en esto y mucho. De hecho, coincide con el tiempo que él pasa en casa y él menciona a inicios de la pandemia que prefiere estar en su casa y que se ha reenfocado en buscar recursos para mantenernos presentes en todo momento. El metaverso responde a mucho de eso y él, en algún momento de su locución durante la hora que estuvo al mando del evento, mencionaba, por ejemplo, que Facebook nació en un momento especial en donde las personas buscan, por ejemplo, buscaban mejorar su experiencia, él hacía dibujos y en ese momento él no tenía las habilidades tecnológicas que tiene ahora y que él diseñó en ese momento ese tipo de interacción. Ahora, pues, la figura ha cambiado, el mundo ha cambiado y hoy se destinan otro tipo de recursos, pero también hay que pensar en mercado, hay que pensar en expansión, en modelos educativos, en modelos corporativos, en mejorar experiencias y él dice que a diferencia de otras compañías que se encargan de conectar con tecnología, él quiere conectar con las personas y a través de las personas. El enfoque es ese, él dice, hoy nos vemos como una compañía de redes sociales, pero en nuestro ADN somos una empresa que conecta personas y el metaverso es parte de esto. Somos una compañía enfocada en conectar personas a diferencia de otras que se dedican a conectar tecnología. Golpe a Google, golpe a Apple también, de pasadita. Y es emocionante, pero reitero, llega en uno de los peores momentos de la compañía y habrá que saber hasta qué punto este giro puede reducir el estrés sobre Facebook. Al poner a meta por encima hay varias condiciones. La primera, no se ha dicho nada acerca de quién va a ser el CEO. Asumo que va a ser Zuckerberg. El problema está en que Zuckerberg ya es CEO de Facebook, presidente de Facebook, ¿qué significa esto? Lidera la junta directiva y tiene mayoría de acción, tiene mayoría para tus decisiones en la junta directiva. Si añaden eso al poder de Zuckerberg, si le dan a Zuckerberg la posibilidad de estar en meta, pues va a ser más poderoso todavía. Cuando ocurrió lo de Alphabet, Eric Schmidt y Larry Page fueron los CEOs en conjunto de Alphabet y en un momento renunciaron y pusieron a Sundar Pichai como CEO de Alphabet sin que éste abandonase la jefatura de Google. Sin embargo, es un cargo colocado. Zuckerberg está decidiendo, no está siendo colocado. Hay una gran diferencia ahí. Si Zuckerberg renuncia a ser CEO de Facebook, tiene que poner a alguien en ese cargo. ¿A quién va a poner? Ese es el otro tema. ¿Sheryl Sandberg puede ser? De repente, de repente mover a Adam Mosseri que ha mostrado mayor preocupación en todo este tiempo. De repente agarrar a alguien de la junta directiva para pagar favores al momento de comprar una pequeña o mediana compañía para potenciar Facebook. no lo sabemos. No sabemos si Zuckerberg finalmente dejará la silla de Facebook para sentarse en el escritorio de Meta. No lo sabemos. No hay mucho detalle acerca de esto, pero seguramente con los días podremos confirmar. Por lo pronto, ya tenemos una nueva compañía que aloja a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a Messenger, a Quest, a Oculus, a la nueva Horizon. Se llama Meta. Acostúmbrate a ese nombre. Se te va a meter por todos lados. El ícono, de hecho, es un infinite loop que, pues, sí, es Zuckerberg. Algo así se le iba a ocurrir. Dato curioso, Iván Blas, el gran filtrador de nuestros tiempos, anunció 20 minutos antes el logo y el nombre. Y sí, coincidió todo. Así que, Meta es el nombre que tienes que aprender ahora que es la dueña de Facebook. ¿Zuckerberg será el CEO? No lo sabemos. Metadata Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y ha sido un mes muy intenso en donde muchas marcas han presentado novedades, en donde hemos tenido un calendario bastante peculiar y seguido de eventos, tanto virtuales como presenciales y una de las marcas que ha apostado por una nueva categoría en su catálogo ha sido Vivo. Creo que RPP ha sido el primer medio en probar el V21 5G. Ya tenemos la reseña completa emitida el día del anuncio oficial de la llegada del equipo al Perú y valgan verdades, le han atinado bastante bien con un nuevo smartphone, con una buena implementación, una buena combinación de componentes y sobre todo que es 5G a un precio bastante agresivo. Vamos a hablar un poco de la estrategia de la marca y saber hacia dónde apuntan ya de cara al 2022 que estamos a menos de 8 semanas. Está conmigo Jaime Oyola, él es Retail Manager de Vivo y es una de las personas que más conoce el mercado de telefonía, debo decir, y ha sido uno de los jales de Vivo creo que claves para todo este movimiento. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Metadata de RPP. Jesús, ¿cómo estás? Un gusto poder estar conversando aquí contigo. Estamos listos, listos para responder todas tus preguntas. Ojalá. Yo sé que hay mucho, ha habido un mercado de mucho cuidado este año con el tema de las restricciones todavía, con el tema de la escasez de procesadores y ha sido el año en el que Vivo finalmente y oficialmente llega al Perú. ¿Cómo has notado el despliegue de la marca y su inicio de operaciones en este año? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complejo? Mira, creo que como para todas las marcas ha sido bastante complejo poder entrar a esta nueva normalidad y sin embargo nosotros hemos seguido apostando por el mercado peruano con el ingreso de la serie que tuvimos a inicios de año pues el público nos ha recibido bastante bien y eso nos ha hecho seguir apostando por estos usuarios y es por eso que hemos ingresado con esta nueva serie que es la serie B y hemos lanzado el nuevo B21 5G tenemos esa expectativa de que el público peruano nos reciba tal cual nos ha recibido con los modelos de serie Y Claro cuéntanos un poco también cómo va el tema de la categoría de Vivo o porque estamos bueno estamos viendo que han lanzado dos series que es la serie Y o la serie Y y la serie V ¿Cómo se compone en el catálogo de Vivo a nivel global? Mira nosotros siempre estamos concentrados en trabajar las necesidades del usuario y es por eso que venimos desarrollando distintas gamas cada uno con características especiales para que se puedan adaptar a cada necesidad del usuario por eso que nosotros por ejemplo aquí en el Perú empezamos con la serie Y porque vimos que hay un gran potencial y hay un gran crecimiento de la gama media y media alta dentro del mercado peruano por eso que ahora hemos dado un paso más adelante hemos hecho un upgrade de portafolio y es por eso que está ingresando el B21 y digamos si tenemos que definir para que la gente tenga claro un poco qué podría esperar en un futuro si es que la marca sigue ganando protagonismo en el mercado local hablamos de Y hablamos de V hablamos de X o sea hay hay un amplio catálogo que va trabajando la marca en Europa en China y que se muestra bastante solvente así es así es mira nosotros estamos presentes en más de 50 países de todo el mundo tenemos al día de hoy más de 400 millones de usuarios a nivel mundial y eso nos invita a poder seguir ampliando nuestro catálogo nosotros queremos que con la presencia de Vivo el mercado se pueda diversificar en todas las gamas porque creemos que los clientes necesitan unos buenos productos a un buen precio y puedan tener variedad entonces si tenemos dentro de nuestros planes seguir creciendo con nuestro portafolio hacia fines de año se vienen muchas sorpresas y créeme que te vas a quedar muy satisfecho con los productos que vamos a empezar a traer voy a ser bien honesto detesto cuando las marcas me dicen que va a haber sorpresas y no me dicen específicamente que hay lo detesto así como las marcas detestan mis reviews a veces cuando soy demasiado explícito en ciertos problemas yo detesto cuando las marcas me dicen me la devuelven así sorpresas pero entiendo un poco que al final de cuentas esta es una gran mesa de póker en donde exhibir las cartas antes puede ser un problema pero hay muchos jugadores que se acaban de sentar a esta mesa Realme como que ha estado medio paralizado ahora entra Oppo con el A54 Honor acaba de llegar con el Honor 50 y ya está amenazando con iniciar ventas locales bueno ustedes Xiaomi que sigue creciendo Huawei que sigue en retroceso pero apuntando un mercado distinto Tecnomobile que ha tenido problemas de productos para llegar a Perú es decir o sea ha sido un mercado muy dinámico a lo largo de este año y ustedes han entrado en un momento en donde la gente necesita nuevos respiros respecto a las marcas y en donde las operadoras están volviendo a volverse atractivas en temas de catálogo ¿cómo va su relación con las operadoras actualmente? Ah no mentira vamos una relación con todos no solamente con operadores sino con el retail venimos conversando constantemente para poder renovar estrategias una de las cosas que queremos como Vivo es tratar de hacer cosas novedosas para poder mostrar todo nuestro portafolio y pueda llegar a la mayor cantidad de gente nuestra relación va bastante bien con todos seguimos negociando y seguimos trabajando en conjunto ¿no? de la mano con las operadoras y los principales retails de Perú claro igual para concentrarnos un poco en el lanzamiento del V21 5G es un equipo que particularmente entusiasma lo dije en la review un poco por la combinación de componentes pero sorprende mucho la enorme presencia que va ganando Mediatek estábamos muy acostumbrados aquí en el Perú a Snapdragon muchísimo y en todas las gamas pero de un tiempo esta parte veo más teléfonos con Mediatek Dimensity que es esta nueva línea de procesadores no me atrevería a decir que es la Ryzen de Mediatek porque no creo que llegue a ese nivel pero está comiendo mucho mercado y de hecho Mediatek es la empresa más importante del mundo en tema de procesadores es la que más vende pero igual tú que conoces muy bien el mercado me imagino que también tienes una lectura de esto ¿por qué Mediatek está ganando tanto protagonismo entre los constructores de teléfonos? en el caso del B21 es cierto estamos entrando con este Mediatek esto siempre voy a tratar de mencionarlo siempre estamos tratando de evaluar nuevas tecnologías que puedan trabajar y puedan ser muy amigables con el usuario porque el usuario es nuestro centro de atención siempre vamos a pensar en él al momento de desarrollar entonces Mediatek como tú lo dices está abarcando mucho mucho protagonismo actualmente dentro de de todos los teléfonos y creemos que Mediatek está en un buen nivel en este momento que puede darnos una una serie de ventajas que pueden sincronizar y apalancarse bastante bien dentro de todas las características que nosotros queremos ofrecer en nuestros teléfonos entonces como que vamos más o menos por ese camino de tratar de tener una sinergia entre lo que Mediatek puede ofrecer y lo que Vivo quiera ofrecer para poder tener un teléfono muy sólido con un muy buen performance y que el cliente se pueda sentir muy acorde con él muy cómodo con esto voy a contar algo Jaime tiene muchos años en la industria no voy a decir cuantos ni las marcas en las que estuvo no no esta es la primera ok pero no sé siempre siempre que hablo con personas que es un mercado chico igual el de las oportunidades laborales en empresas de telefonía o constructoras tecnológicas con sedes en Latinoamérica y en Perú siempre que el staff salta de una marca a otra ¿qué has encontrado en vivo que no has encontrado en otras marcas? buena pregunta muy buena pregunta nosotros trabajamos una filosofía que se llama Benfem que es hacer las cosas bien y hacer lo correcto y tenemos una esta filosofía nos ha ayudado muchísimo a pensar mucho en si estamos ofreciendo realmente lo que el cliente necesita vuelvo a repetirlo ya lo he dicho como hace tres veces el cliente es el centro de toda nuestra operación entonces tratamos de concentrarnos mucho en qué es lo que pueda sentir el cliente al poder usar nuestro teléfono y eso hace de que esta empresa se convierta en algo mucho más humano no solamente en números en tecnología sino que estamos muy relacionados a la parte humana y eso hace que haya una comodidad bastante interesante dentro de la compañía el tratar de brindar soluciones al cliente concentrarse en el cliente hace que uno se sienta muy bien ok esa es una diferencia importante no es evidente que ese pensamiento tiene tiene que ser prioritario pero mi duda recae justamente en que al ser vivo una submarca de una corporación como BBK que también aloja a marcas que hoy participan del mercado peruano como Oppo y Realme vamos voy a ser muy honesto aquí yo trabajo en una corporación de medios y cuando en un punto un medio en el que trabajas comienza a canibalizar al otro dentro de la misma corporación suelen haber un estate quieto de por si acaso hay que cuidar que no nos metamos en el mercado del otro se va a aplicar un principio similar en este tema porque entiendo que son medio familia son como son un poco la pequeña Italia convertida en China y de las cinco familias pero estoy viendo mucho los sopranos por eso la referencia pero el tema está en que en algún punto al estar Oppo y Realme operando en Perú va a haber algún tipo de condición que BBK pone ¿cómo opera una megacorporación que comparte líneas con otras compañías y hace que entre ellas se peleen en tema de mercado ¿existe un memo de BBK o es que hay independencia plena para esto? lo que dices es correcto pertenecemos dentro del grupo BBK donde está Realme y está Oppo pero somos muy independientes por eso que tenemos una propia estrategia tenemos un propio equipo local que empieza a trabajar estas nuevas oportunidades nuevas visiones nuevas estrategias dentro de cada uno de los mercados sabemos que cada mercado es diferente y dentro del grupo también somos muy independientes cada uno va buscando su propia estrategia y lo va haciendo de la mejor manera y claro ahora toda esta estrategia también apunta a un nuevo hábito que el usuario está desarrollando que tiene que ver con multidevice hoy vemos un montón de marcas que apuestan por ejemplo al bundle que apuestan a usar el propio catálogo de otras áreas de la compañía para beneficiar en la compra final al usuario con un reloj con unos audífonos con una banda con un accesorio propio de la marca añadido y sin embargo Vivo es una de las pocas compañías que no tiene todavía un catálogo definido en wearables o en accesorios ¿cómo van a ser cuando comience ya el bombardeo de otras marcas que bandelean sus compras o sus ventas con accesorios y productos para ser más atractivos o sea ¿cuál es la estrategia ahí de Vivo? ¿van a buscar una alianza con un tercero? ¿van a buscar algún tipo de factor de unificar compras con otra marca? o sea ¿hay algo realmente que pueda contrarrestar la oferta de no sé Xiaomi Realme y otras compañías la misma moto o Samsung que bandelean sus compras? mira nosotros tenemos más de 16.000 empleados en el mundo trabajando en el área de investigación y desarrollo ya tenemos más de 10 centros de investigación y desarrollo y eso hace que no solamente estemos empezando a pensar en la creación de smartphones sino también en la creación de todo dispositivo que pueda ayudarnos a mejorar esta calidad de vida tecnológica ¿no? por ejemplo si hablamos ahora del lanzamiento del B21 5G actualmente por lanzamiento estamos viniendo con un bundle con unos audífonos vivo ¿ok? que son los wireless sport light ¿ok? que son unos audífonos propios de vivo y que estamos empezando a presentarlos junto con nuestros equipos por ejemplo estamos bandeleando ahorita este modelo en Entel con este nuevo audífonos hubiera sido bueno tener la reseña de News Geek también para el momento de decir eso ¡vándenlos! ¡vándenlos de una vez para probarlos! mira que el mercado de wearables se está volviendo muy atractivo así es y eso implica también que la logística sea otra y hoy las compañías claramente están apostando por apertura de locales de tiendas físicas yo entiendo que hoy vivo y su brazo más armado apunte al retail y apunte al online y apunte a las operadoras pero ¿hay ideas a mediano o largo plazo para una tienda? ¿dijiste las tiendas o dijiste la tienda? ¡ah! ok ya 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 me ganó me ganó el vivo entonces o sea si hay planes para tiendas si estamos analizando muy bien el mercado así como estamos trabajando tanto con los canales retails y los operadores para poder buscar nuevos beneficios hacia el cliente final lo de tener una una tienda propia o varias tiendas propias se hace interesante para nuestra estrategia de expansión y es por eso que siempre estamos evaluando constantemente nuevas alternativas ok y las tiendas físicas son una opción muy interesante para vivo no no lo dudo sin duda ya para concluir Jaime ¿qué hay del tema del soporte técnico? hay mucha gente que evidentemente se preocupa por una inversión medianamente alta respecto a un último modelo de un teléfono y obviamente quiere asegurar su inversión con el resguardo de un servicio técnico que sea capaz de satisfacer los problemas y demandas que un usuario tiene ¿cómo va ese tema? vamos muy bien contamos ya con un servicio post venta bastante interesante cumplimos con todos los requerimientos que la norma peruana solicita para estos casos así que todos los usuarios pueden tener la plena confianza de que cuando estás comprando un teléfono vivo estás comprando un teléfono de muy buena calidad con garantía y que cumple con todas las reglas y normas peruanas muy bien Jaime Ollola retail manager de vivo hoy estuvo con nosotros aquí en metadata de RPP gracias por el tiempo Jaime muchísimas gracias Jesús no se olviden que tenemos el B21 con excelentes características pueden revisar la review que hizo Jesús fue el primer medio en tener este B21 porque creemos que podías analizarlo bastante bien y esperamos haberte sorprendido con todas las características que hemos brindado aquí los 44 megapíxeles en la cámara frontal con estabilizador óptico de imagen la cámara principal de 64 esta batería de 4000 mAh la carga rápida de 33 watts esperemos que el público peruano pueda percibir bastante bien nuestro nuevo B21 y pueda aprovechar esta tecnología y a 5G que estamos desarrollando y venimos trabajando durante hace muchos años cuando llegue el X también hacemos lo mismo ten la seguridad de que eso va a ser así y por el fin de nuestros días pronto pronto o no pronto vas a vas a tener sorpresas vas a tener sorpresas Jaime yo le vivo esto aquí en Metadata gracias Jaime muchísimas gracias muy bien estás escuchando Metadata podcast de tecnología de RPP Noticias y una de las marcas que está cerrando el año o que quiere cerrar el año a lo grande es Xiaomi ya hemos tenido varios anuncios tenemos algunos pendientes para la escena internacional pero todo indica que algo grande se viene y obviamente estamos preparados para lo que Xiaomi traiga pero vamos a conversar con Luis Alejandro López él es gerente producto de la división mobile en Xiaomi Perú porque hay varios pendientes todavía por resolver con la marca y conocer un poquito qué viene ¿cómo estás Alejandro? bienvenido a Metadata de RPP hola Jesús ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? mucho gusto otra vez y nada acá disponible para todas las dudas que tengas tú y bueno hacerle llegar lo último de Xiaomi a tu audiencia la última vez que hablamos habíamos señalado parte del catálogo 5G que se ha venido engrosando en los últimos meses y que ahora pone a Xiaomi seguramente en una posición privilegiada dentro del mercado local ¿cómo les ha ido? la última vez que hablé contigo ¿cómo le ha ido a la marca? no muy bien definitivamente muy bien la respuesta que hemos tenido en lo que es los equipos 5G ha sido muy buena de hecho hemos podido digamos escalar posiciones dentro de bueno a nivel global y también a nivel local hemos podido actualmente digamos según data de importaciones somos líderes en lo que es las importaciones de 5G entonces eso es muy bueno para nosotros porque significa que no solamente el usuario está aceptando nuestra marca nuestros productos sino también ya está un poco migrando y adaptándose a lo que va a ser el 5G claro y obviamente parte de todo esto tiene que ver con este nuevo lanzamiento que incluye al Mi 11T perdón al Xiaomi la costumbre de decirles Mi y que ahora ya no son Mi sino son Xiaomi y ahora tenemos el Xiaomi 11T cuéntanos un poco acerca de este nuevo smartphone que de hecho ha sido presentado hace un ¿cuánto? ¿un mes y medio? internacionalmente tal cual este smartphone fue presentado aproximadamente el 15 de septiembre más o menos ya un mes y justamente bueno recuerdo que la última vez que conversamos justo tocamos bastante el tema del segmento premium de cómo Xiaomi debería entrar entonces justamente en consecuencia eso es como es lo que es lo que te quiero comentar ahora de que Xiaomi realmente quiere entrar en todos los segmentos quiere ser líder en todos los segmentos y lo estamos haciendo paso a paso pero de manera segura entonces este Xiaomi 11T es exactamente el siguiente paso que estamos dando para empezar a introducir nuestros productos en ese segmento y este es un producto como tú ya seguramente lo habrás podido revisar tiene características de flagship de todas maneras sobre todo carga ultra rápida 67 watts 0 a 100% en 36 minutos pantalla AMOLED 120 hertz más de un millón de colores HDR 10 plus tasa de muestro táctil de 480 hertz Corning Gorilla Glass o sea características de pantalla de un celular premium adicionalmente tiene lo que es todo el tema de video de cámara principal de 108 megapíxeles tiene funciones de video con inteligencia artificial que prácticamente va a hacer que tú seas tu propio director lo que llamamos en Xiaomi como cinemagia pues grabar hasta la trotada y tiene un tema muy interesante que es el audio zoom que es cuando tú grabas un video tú puedes hacer en cierto modo una ampliación del sonido que estás grabando y vas a captar detalles que usualmente no captarías con otras cámaras y todo eso acompañado de un procesador de los mejores de MediaTek que es el Dimensity 1200 Ultra 6 nanómetros llega hasta 3 gigahertz y lo que estamos vendiendo acá en el país es la versión de 8 más 2, 5, 6 gigabytes entonces digamos todas estas características ya te dan la idea de que Xiaomi está digamos entrando fuerte en este segmento y va a seguir haciéndolo este es el primer paso de hecho para los que están escuchando esto yo ya tengo el equipo además este episodio sale junto con la reseña en News Geek del Xiaomi 11T y hay varias varios clavos acertados en este nuevo modelo que tienen justamente que ver con la carga rápida que recuerdo que el Mi 10T Pro que llegó el año pasado pues tenía cierto tipo de factores en debe respecto al mercado de gama premium que disputaba los precios más altos en 2020 en este caso el 2021 nos agarra con un market absolutamente distinto en donde hay más players que están invirtiendo en gama premium hoy vemos más actores ya en el sector antes solamente estaban ustedes y Samsung ahora están entrando más pero eso también habla un poco del estímulo en una gama interesante de mercado que no descuida a nadie porque es la tajada más valiosa y este va a ser el único intento de Xiaomi en el año para esto es decir vamos a esperar el Pro o solamente tenemos que quedarnos con el T aquí en el Perú y con el Dimensity 1200U mira primero lo que dices de los competidores y la gama premium es cierto realmente los competidores están aumentando y de hecho eso no nos preocupa a nosotros porque nosotros es bueno porque queremos ganarles a todos y entonces al momento de que el consumidor elija mira acá tienes todas las marcas para elegir ya las tienes disponibles nuestros mensajes elígenos a nosotros entonces eso va a ser eso es lo que nosotros buscamos que al final el consumidor se dé cuenta con todo el portafolio de marcas que nosotros somos los mejores ese es por un lado por el otro lado que en lo que respecta digamos la pregunta del 11T Pro el 11T Pro si tú como tú bien habrás seguramente escuchado y habrás visto es muy parecido al 11T ¿no? es tiene ligeras diferencias que si son muy marcadas graba en 8K claro la carga 120 watts claro y bueno ahorita estamos enfocados mucho en el 11T es el producto que vamos a lanzar el que vamos a tener en Perú sin embargo estamos analizando estamos viendo el año todavía no se cierra pueden haber más novedades no descartamos nada y de todas maneras tú ya sabes que te vamos a estar comunicando tírame un hueso pues aunque sea dame un poco a ver ok ya no vamos a tocar el 11T Pro el la 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 por supuesto seguramente ya te estará llegando pero ah ya ok la Xiaomi la ya está ya está disponible ya la tenemos vendiéndose en algunos canales de hecho acabo de sacar dos reseñas de tablets en News Geek y no he tenido todavía ninguna Xiaomi para prueba la 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 no es una queja no 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 para nada no lo he tomado como queja yo creo que yo creo que al contrario o sea es una es bueno que lo menciones porque también o sea vamos a empezar a quizás meter un poco más de de foco en en esas otras categorías genial pero sí o sea digamos que que estamos estamos ya comercializando la tablet el 11T digamos ahorita va a ser nuestro foco no te descarto otras posibilidades a futuro en el corto plazo pero digamos ahorita el 11T es el foco mira aprovecho que hablo con contigo porque hay un tema que salió en las últimas semanas se ha confundido ligeramente a los usuarios y tiene que ver con la nomenclatura de la página web para mucha gente la costumbre de entrar al dominio Xiaomi Peru.com era ya entrar a la tienda y tener todos los equipos IoT teléfonos pero hay una nueva que es Xiaomi Peru Oficial si no me falla la memoria y y esto sí ha generado yo he tenido reportes aquí en Metadata cuando tenemos el Metal Life en Telegram y hay gente que me ha dicho entré una vez y de repente me di cuenta que no era la tienda y era otra pero no es la misma que yo había visto ¿qué pasó ahí? ¿por qué este cambio? ¿por qué esta decisión de abrir una más? bueno son distribuidores autorizados que tenemos y actualmente digamos no es que una sea una no sea una sea mala otra no sino que somos son distribuidores autorizados que tenemos y estamos digamos dando más opciones para para que los usuarios puedan comprar lo que sí vamos a de hecho reforzar esos temas en lo que es comunicación para que nuestros consumidores no no tengan estas dudas sí claro si tienes razón y tomamos el feedback ok ahora el tema de las tiendas físicas porque ya la nueva normalidad va retomándose de a poco ya hay marcas que están abriendo en provincias ¿cuál va a ser la estrategia de Xiaomi para Perú en el resto de las ciudades del país? no la estrategia en el resto de las ciudades es la misma que en Lima o sea nosotros no diferenciamos ni hacemos una digamos no marcamos una estrategia distinta para el resto de ciudades vamos con todo a todas las ciudades de hecho estamos planeando abrir más tiendas hasta fin de año seguramente también vamos a tener y vamos a darte novedades sobre eso en corto plazo pero sí o sea sí estamos planeando abrir más tiendas este año ok entonces para ir capitulando tenemos un nuevo teléfono 5G que es la gama premium tenemos ya la MediaPad que se está ofertando y que espero para reseñar también tenemos pues la gama de accesorios tradicionales de Xiaomi que vienen también destacando en periféricos IoT en temas de wearables ¿qué otra línea va a empezar a aparecer ya digamos si queremos proyectar esto para el 2022 que ya está ya huele a 2022 ya huele a pólvora de año nuevo quiero decir el año ¿cuál va a ser el nuevo camino de Xiaomi en una nueva categoría? ¿vamos a esperar de repente algún tipo de bombardeo no sé en televisores en tema de cómputo ¿cuál va a ser ahora el nuevo riesgo? sí mira en lo que es digamos el mercado local yo te puedo comentar por lo que sé de la categoría quizás vamos a meter un poco más de fuerza en lo que es televisores es lo que digamos tenemos más en el corto plazo ¿no? tienen dos players muy fuertes ahí ¿eh? sí la competencia es fuerte en todas las categorías que nosotros queremos entrar pero ya verás pronto que vas a tener sorpresas agradables sobre esas otras categorías hay una nebulosa que no me deja verlas bien porque me gustaría tener algo concreto a ver dime algo concreto que va a llegar el próximo año para la gente que escucha Metadata algo tiene que tener no yo o sea dame dispárame una vamos concreto vas a tener todas las categorías que ya tienes y bueno vas a tener sorpresas en categorías puntuales como bueno también yo no tengo toda la información de otras categorías como sabrás pero sí claro que vas a tener sorpresas y vamos a vamos a poner mucho foco también en lo que este ven ya para para terminar hemos visto al 11 y claro es la gama premium pero todavía tenemos una gama de entrada y una gama media que son bastante intensas que vamos a esperar el tema de Redmi en tema de Redmi Note vamos a a tenerlas pronto porque asumo que hay un lanzamiento ya en estos días no sé si creo que coincide con la fecha de la publicación de este episodio del podcast pero creo que hay una agenda separada para los últimos días de octubre desde cuartel general y no sabemos todavía si es que tenemos la chance de tener un catálogo renovado de Redmi ¿cómo va a ir ese tema? ¿qué podemos esperar para el próximo año para finales de este? sí o sea de todas maneras el próximo año vamos a tener un nuevo portafolio que va a complementar algunos de los productos que ya tenemos actualmente y sí o sea van a haber muchas novedades el próximo año en lo que es serie Redmi en lo que es también los Redmi Note que es la serie intermedia y también en la serie Mi entonces como te digo nosotros estamos ingresando en todos los segmentos paso a paso y el próximo año vas a tener muchas sorpresas agradables sobre todo ya no solo en el segmento digamos de gama alta sino ya en el segmento que supera la gama alta que ya es el premium premium entonces ahí ya vas a seguramente escuchar novedades pronto sobre sobre una estrategia para para país de esas gamas ¿Folp? no te puedo comentar todavía detalles eso porque de verdad todavía no tenemos todo el detalle pero ya tírame un hueso Alejandro tírame un hueso pronto 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 hay buenas marcas que me dicen pronto hay un montón de marcas que me dicen en este espacio me dicen pronto pronto está bien yo entiendo que tiene que tener una estrategia yo lo sé yo te cumplía mira yo te dije hace unos meses vamos a empezar en la gama alta y ahorita cumplimos a cual no le gusta mucho pero igual por lo menos mi pronto si se cumple no 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 obviamente pero a ver calculando matemáticamente cuatro meses tres meses más o menos así que tendríamos que hablar en enero claro o sea no de repente podemos hablar antes no hay problema no necesariamente en enero no está bien vamos a tener vamos a hablar en diciembre o no vamos a hablar en diciembre podemos hablar si quieres la próxima semana no hay problema por mi lado no hay problema pero este no por el mío tampoco no pero a lo que voy es que también para digamos poder darte una información y sobre todo a tu público es bueno ya tenerla un poco más aterrizada nosotros porque hay muchas cosas que tú sabes que a nivel estratégico demoran tres cuatro meses y también acuérdate que hay un tema bien fuerte ahorita de globales suministros en todo eso tenemos que girar nosotros para ver de hacer que a los consumidores les llegue lo más pronto posible y a un nivel adecuado de costos de precio los productos que tenemos entonces es adaptarnos a toda esta coyuntura global que está bien perfecto y ya con esa me despido porque me gustaría también traer una tarea que tenía pendiente de una de las charlas con la comunidad News Geek y era el tema del servicio técnico ¿cómo les ha ido en este tema de reparaciones de solicitudes ¿cómo le ha ido a Xiaomi en este punto en tema de reparación? mira estamos estamos haciendo muchas mejoras vamos a hacer muchos muchos cambios para mejoras de nuestros consumidores ahorita estamos atendiendo todas las todas las todas las consultas reclamos que tengan a través de digamos el consumidor compra su producto y puede reclamarlo en el lugar donde lo compró y se canaliza a través de los de los clientes por así decirlo pero igual vamos a hacer varias mejoras sobre sobre nuestros canales de atención para postventa que ya seguramente también vamos a estar informando cuando ya tengamos todo el plan detallado pero no se preocupen que vamos a totalmente mejorar ese canal nos quedó claro entonces que pronto vamos a hablar a Alejo si no te preocupes de todas maneras estuvimos con Luis Alejandro López gerente de producto división mobile en Xiaomi Perú muchas gracias por el tiempo Alejandro te mando un fuerte abrazo muchas gracias a ti Jesús y un saludo a toda tu audiencia gracias metadata muy bien es momento del Meta Life la sección final de metadata en donde conversamos con la comunidad de News Geek desde Telegram a través de News Geek com y lo divertido está en que parece que no está entrando mi audio ahí debería estar entrando mi audio ahora sí sí a veces Telegram me está fallando y pues bueno es momento de arrancar e iniciar esta sesión entonces en donde despejamos tus dudas y preguntas y conversamos con la comunidad que gentilmente se va agrupando de a pocos en el chat de Telegram y que también puede volver a escuchar su voz cuando salga al aire vamos a abrirle el micrófono a Nori Barrientos para conversar y saber qué quiere Nori cómo estás tu micrófono está abierto a la una ya está abierto tu micro cerrándolo a las dos para darle pase a Hugo si no contesta Nori entonces le damos pase cómo estás qué tal maestro bien todo bien qué tal tú cómo estás acá reposando después de un día de mucha mañana va a ser un día más pesado de mañana jueves sí ese es el trabajo no es este acá saludando Jesús qué tal cómo estás yo estaba preparando la cena para mis hijos este no solamente quise dar una anotación cuando tú haces tus streamings bueno no son streamings son pequeñas historias de 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 instagram ¿no? a veces posteas así canciones que tú creo que lo remasterizas algo así o bueno o son tus creaciones no ya sería sería bastante que también lo pongas en tus en tus en tus postcards así como de fondo ¿no? no puedo no puedo porque al ser canciones de otras personas no puedo utilizar material ajeno ¿y los tuyos? no he tocado nada mío no he hecho nada mío nada mío todavía todavía falta mucho no falta mucho y no es mi trabajo es mi pasión así que cuando haya tiempo lo haré pero igual ya veremos lo que pasa es que prefiero no meterle mucha música de fondo el trabajo de edición en verdad tiene que ser un poco más limpio para que la gente pueda entender todo lo que escucha y sacar alguna declaración o algo y la puedan utilizar después por eso prefiero entregar el material limpio para que la gente pueda escuchar sin interrupciones pero ¿sabes la cantidad de gente? baja el volumen suba el volumen que no se escucha para que no piteen mejor no pongo nada y ya está mucho mejor y más tranquilo sí miren lo que pasa es que yo también he pasado de Samsung a poco ya y sí tiene muchos muchos bugs que tiene este sistema tiene muchos muchos bugs por ejemplo 12.5.2 entiendo ahorita no no he pasado de Samsung a poco claro pero poco utiliza una versión de MIUI for poker que debería estar en 12.5.2 sí así es así es y en en whatsapp tiene muchos bugs por ejemplo este tú siempre en en con la clave del del whatsapp ¿no? tú pones tu dedo y entro con el marido tapa para evitar de que whatsapp se abra sin tu huella con tu huella solamente ajá y ahora este tiene ajá se abre el whatsapp obviamente tiene que pedirme la huella y se mete de frente a la pantalla ¿ya lo configuraste cuando cambiaste teléfono o lo pasaste de uno a otro sin configurarlo cuando cambiaste? no lo cambiaste lo cambiaste de rey todo todo nuevo ¿no? todo nuevo ¿no? y así y varios cositas que tiene este poco la interfaz tiene muchos aparte de eso se cuela mucho a veces el chrome en igualito si a veces puede haber algunos cuantos problemas es raro porque yo he visto yo de los de los poco a los poco los recuerdo con mucho cariño justamente porque creo que son equipos que fallan menos y ahora que mencionas estos bugs seguramente estoy más acostumbrado a esos bugs y por eso no los veo tanto yo utilizaba Samsung y con Samsung corría limpiamente te pedía cada rato es una capa más limpia si si y es mucho era mejorada bueno supongo era mejorada si Samsung trabaja muy de cerca con los desarrolladores tipo Google Netflix Spotify y Microsoft y aplican muchísimo de ellos directamente si ah y también hubo un tiempo también de el Whatsapp o sea yo cambié el sonido cambies tu sonido de las personas que quieras que alucinante la gente usa sonido todavía yo uso reloj ya y este no o sea para el timbre cuando alguien me escribe si claro y el tema es que el sonido era uno o sea el configurar un sonido y era todo para todo o sea uno no cambiaba lo que quería no deseaba no podías personalizar un ringtone para cada usuario así es y de la noche a la mañana supongo que se había utilizado Whatsapp y ya como que pasó ese bug si a veces a veces se van arreglando así es a veces pasa un tiempo y las cosas que creíamos que funcionaban mal ya vuelven a retomar pero bueno así pasa Nori gracias por la participación te mando un fuerte abrazo vamos a escuchar a Hugo Hugo ya te abrí micrófono para que puedas participar quien quiera participar siéntase libre de levantar la manito que está en la aplicación para poder conversar sin ningún problema Hugo ¿cómo estás? Buenas noches Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? cuéntame todo tranquilo te quería comentar dos cosas en el podcast anterior hubo un joven que que estaba pidiendo una recomendación de micrófonos y bueno quería contar un poquito mi experiencia yo ya llevo usando más o menos como entre 3 a 4 meses el HyperX Quadcast y la verdad me da bastante bien ¿el Quadcast o el Quadcast S? ¿cuál de los dos? el el normal el original el Quadcast S ajá sí ok ese ya lo llevo usando unos 3 a 4 meses y la verdad es que se escucha bastante bien y y el sonido cambia bastante en muchas ocasiones Hugo antes que sigas te recomiendo que revises permanentemente el punto USB que tiene en la parte trasera porque ya he visto a varias personas que con el tiempo este punto comienza a desgastarse y va generando problemas de contacto por si acaso ah ya ya claro bueno yo normalmente trato de de no moverlo ojalá ah eso ya pasa perfecto eso está perfecto sí 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 lo tengo estable y y algunas veces lo guardo pero tengo mucho cuidado también para que para que me dure un buen tiempo ¿no? sí claro uno tiene que cuidar la inversión y personalmente creo que es un buen micrófono en algunas ocasiones he llegado a hacer algunas grabaciones con el celular y se escuchaba muy bajo y horrorazo lo que no me gusta mucho ese micrófono es que no tiene salida independiente para audífonos la ganancia se regula de manera total en la base tiene una perilla en la parte de abajo que regula la ganancia del micrófono al mismo tiempo que la salida de los audífonos y eso a mí me mata un poco claro creo que ahí tiene cierta desventaja pero en el tema del audio del sonido creo que sí ayuda bastante es más que en algunas ocasiones en algunas ocasiones cuando he estado haciendo algunas grabaciones mis vecinos han estado haciendo fiesta o han estado gritando y quizás hasta insultándose y como estaba configurado en cardioide no salía el audio solo salía el audio para eso es cardioide justamente porque le baja la sensibilidad al micrófono lo que sí te recomiendo si usas una computadora con tarjeta Nvidia de generación 2000 o serie 2 en adelante o serie 20 baje Nvidia Broadcast Nvidia Broadcast es un software que le reduce el ruido por inteligencia artificial al micrófono y es brutal genial porque justo a mi lado tienen a 16.50 creo que no alcanzas ahí pero igual prueba prueba descargando busca Nvidia Broadcast en Google y si tu computador es compatible descárgala y lo chévere es que Nvidia Broadcast reduce el ruido y además utiliza algoritmos para mejorar la señal de la webcam para desenfoque y calidad de imagen ah genial voy a hacer unas pruebas más ratito adicionalmente te quería comentar justamente también el joven había mencionado que estaba queriendo comprar pues un micrófono porque tenía la intención de subir algunos videos a YouTube hacer algunos podcasts y curiosamente yo llevo más o menos ya dos meses subiendo algunos videos a YouTube un pequeño canal que se llama Comarca Digital ya estoy subiendo tengo algo de 20 videos normales y varios shorts que he subido y la verdad en mi experiencia yo le podría decir que la verdad es algo es algo muy bonito compartir este tema de tecnología quizás algunos video tutoriales es obvio que todavía recién estoy en pañales me falta mucho para aprender hay un largo camino pero durante el tiempo que llevo que es desde el primero de septiembre la verdad que lo disfruto bastante me gusta bastante es más hay ocasiones que me levanto a las 5 de la mañana para grabar porque tengo todas esas ganas de hacer algo nuevo de compartirlo y la verdad parte de esta de estas ganas de querer hacer esto y compartirlo pues fue en muchas ocasiones porque escuché tus podcasts vi tus videos y mucho de tu contenido me ha servido en varias ocasiones gracias por eso y que bueno que te haya servido que le haya servido a alguien por lo menos lo que he venido haciendo estos años pero si nada más que ahí recuerda que la pese a todo el talento la disciplina la consistencia es lo que lleva al éxito en esto y si sigues haciendo las cosas de manera regular de manera consistente y mejorando en cada episodio no hay duda de que vas a lograr los objetivos que te estás trazando inicialmente o hasta más la consistencia es el truco de este tipo de formatos que a veces el problema de esta generación y eso ya sonó viejo ya pero el problema de esta generación es que quiere el éxito inmediato y creen que a gente como Luisito Comunica o a PewDiePie o a Marqués Brownlee les regalaron los followers y no Casey Neistat decía hace muchos años que más difícil que conseguir un millón de suscriptores es conseguir cien mil que más difícil es cien mil diez mil e incluso los más difíciles son los primeros cien así que hay que ponerle ganas siempre lo más difícil de conseguir son los primeros cien suscriptores en YouTube el resto va llegando ya si es que uno le pone la consistencia y los cambios en el momento oportuno si es cierto te comento justo ahorita estoy dentro de mi canal y tengo ciento ochenta suscriptores en dos meses es bastante déjame decirte hace unos tres semanas más o menos me llegó una notificación de YouTube donde me decía tienes los primeros cien suscriptores es monstruo ese pop up de notificar la cantidad de seguidores que tienes es muy bonito eso si si te contaré que puse ACDC y me puse a bogear aquí solo en mi cuarto así alegre no es un formato para bogear pero digamos que es un formato más headbanger pero igual está bien célebralo como quieras al final es tu éxito y es tu tu propio progreso querido Hugo repita el nombre de tu canal para que la gente pueda ubicarlo mientras le abre el micrófono a Cris es la comarca digital tiene un pequeño logo verde y bueno normalmente termino así así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en YouTube como la comarca digital así que la suerte los acompañe más o menos termina así perfecto siga usted trabajando en sus proyectos y disfrútenlos porque de eso se trata Cris tu micrófono está abierto cuando quieras conversar ahí estamos ¿cómo estás? ¿qué tal? saludos Jesús espero buenas noches con tu comunidad y primera vez bueno acá participando en el MetaLive por favor que no sea la última cuéntanos ¿cómo estás? bueno creo que tengo varias cositas a ver aportar la primera bueno ahorita recién hace poco ingresé y este en el MetaLive anterior este había un participante que dijo que tenía problemas específicos con el Huawei FreeBuds 4i que tenía un problema de emparejamiento que se emparejaba uno creo o que tenía problemas con Zoom específicamente sí Zoom sí yo tuve ese problema hace como dos meses un poco más me comuniqué con Huawei primero me pidieron hacer el reinicio de instalar desinstalar de la de la PC y todo para ver si es que era un fallo temporal o sea que lo hice les volví a escribir ellos al final me pidieron que me acerque a su a su a la tienda revisarlo si de repente es un problema que tengas suceso por software voy a dar alguna forma de cambiarme el audífono ya o sea que lo dejé pasó unos días lo hicieron muy rápido me hicieron bastante rápido y este al final a mí me cambiaron lo te dieron unos nuevos si y para para la prueba en ese momento me pidieron a ver llevar este el equipo donde yo trabajo ajá y una pequeña prueba y esta vez no no tuve ese problema de ese chirrido que tenía compañeros eso pasa cuando vas al doctor y quieres demostrar que tienes un problema y de repente te sientes cuando llevas el carro al mecánico y está fallando a ver ponlo y no falla claro porque cuando lo llevé también este me pidieron eso no para por supuesto para saber si se lo pueden cambiar si entonces este nada me los cambiaron todo ese proceso habrá tomado que es menos de una semana bastante rápido debo decir si ya y bueno ahora otra otra segunda acotación usted que tiene contacto con el señor Motorola señor Moto no está en Lima pero le puedo preguntar y así porque quería saber cómo funciona exactamente el tema de su tienda e-commerce de Motorola porque ¿te ha pasado algo con Moto? sí yo hice una compra ¿qué compraste? compré dos equipos un Moto E7 para mi mamá ajá y un Moto G20 ya y se la compras todo te iba a decir le compras el menos potente a tu mamá pero después dijiste Moto G20 se me pasó la cólera sí no yo le consulté a mi mamá y le iba a comprar uno mejor pero me dijo no quiero el más sencillo es mucha tecnología para mí le vas a comprar el G20 ¿y ahí qué pasó? ¿te la dejaron? ¿cómo fue? ya bueno ya me llegó un correo donde me decían que dos a tres días hábiles me podía llegar mi pedido y bueno está ahí todo correcto se escondó mi saldo todo pero ya pasó casi una semana y no llegó ni mi pedido no hay forma de cómo rastrear no hay forma de cómo contactarse con algún este este con algún supervisor de servicio al cliente ni nada guau en qué a ver lo hace Choco por compra directa a través de la misma online de Motorola o por un tercerizador tipo línea mercado libre la misma tienda e-commerce de Motorola oh ok mira justo mañana debería estar llegando la gente de moto a llevarse el Moto Edge 20 Pro y el Moto Edge 20 Lite te voy a dejar no mentira te voy a dejarle a ellos los equipos pero le voy a hacer la consulta al departamento de relaciones públicas y posiblemente también al jefe de producto para ver qué ha pasado y dar una respuesta de repente podemos conversar con ellos o de plano compartir a través de Telegram también si es que en algún caso tenga una respuesta para que el equipo de Moto pueda chequear ese caso porque me parece raro por lo general trabajan bastante bien pero igual no es infalible así que le hacemos seguimiento mañana converso con con el señor Moto que debe estar ahorita despertando ya bueno si sería este genial te ayuda porque mira también he escrito a través de su página de Facebook y ha ayudado a varios acá caramba merezco una comisión y me consta por ejemplo creo hace algún tiempo tuvo un problema tuviste un usuario creo que tuvo un problema con Samsung si también lo ayudamos acá quien dice que los podcast no sirven para nada acá se solucionan los problemas de la gente plata no hay pero amor cariño y contactos un montón y una última cosita para no hablar mucho es usual que cuando un celular se actualiza un software en este caso yo tengo un motor de la One Fusion que tenía Android 10 ¿se actualizó en Fusion? sí Android 11 hola qué bueno abandonaron al resto pero en Fusion se le dieron amor ya el detalle es en el o no sé si me pasa a mí es en el tema del audio porque antes de esa actualización por ejemplo yo me ponía los audífonos y la música o el contenido que yo escuchaba por ejemplo el volumen estaba al 50% o 40% no pasaba de eso y era la cantidad necesaria que para mí era poder escuchar pero tras la actualización ahora yo tengo que subirle un poquito más al volumen para subir a 70 o hasta casi 80 para más o menos escuchar al mismo nivel que yo escuchaba antes esa era mi consulta ¿te has hecho alguna audiometría o no? no ¿no te has medido los orificios de la cabeza no te has medido las orejitas no te has medido no 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 solo me pareció curioso ahora te digo algo no estoy seguro si la interfaz de Motorola en la parte de moto o en sonido porque yo recuerdo en algunos motos existía esta opción de audiometría en donde el equipo calibra la salida en función a tu oído deberías revisar no estoy seguro si el One Fusion la tiene pero recuerdo que en el apartado de sonido sobre todo cuando es cableado cuando sale por audífonos activas una opción de calibración de audio revisa en sonido lo único lo único que noté es que cuando estaba con Android 10 no tenía un ecualizador así claro no no es que lo que te digo es una herramienta dentro de la parte de configuración que está en varios teléfonos y que le permite al teléfono saber qué tipo de usuario tiene para saber cuál es la intensidad y calidad de audio que le tiene que enviar en función de una audiometría simple en reacciones a pequeños disparos de frecuencia que la máquina te hace al oído para saber qué escuchas y qué no y en función del oído izquierdo y derecho porque hace los dos análisis te bota el sonido que tu oído debería poder reconocer deberías poder tenerlo o en todo caso chécate aplicaciones de audiometría de repente nunca está de más ok sí muchas gracias solamente me pareció curioso sí puede pasar pero también puede pasar que haya un retroceso en el tema de la audición ligero no digo que haya pero siempre es bueno ir chequeando listo Jesús eso era todo un fuerte abrazo gracias Chris por participar y vamos a prender el micrófono a Cristian que está ahí luego vamos con Julius ¿cómo estás Cristian? tu micrófono está prendido lo apago en 3 2 ¿qué tal? Jesús buenas noches ¿cómo estás Cristian? la amenaza funciona siempre cuéntame ¿cómo estás? tengo una consulta dele dispare he estado escuchando las recomendaciones tuyas cuando migramos a un teléfono nuevo y nos decías que guardemos la información en la nube y prometemos otro equipo o si es un equipo nuevo volver a instalarlo todo es ligero ¿no? ¿qué te pasó? mi consulta era con respecto a que borraste nosotros tenemos de por ejemplo del clone phone y esas cosas que te permiten migrar de un teléfono con toda tu información ¿es recomendable usar eso también Jesús? no lo sé yo no las uso lo que pasa es que a ver yo soy un usuario peculiar porque como cambio mira te digo nomás esta semana he cambiado a 3 teléfonos y trato de no llevarme nada conmigo y que toda la información esté en nube porque para mí es más fácil el cambio entiendo que no todos tienen la posibilidad de usar 3 teléfonos distintos cada semana pero entiendo también que haya esta urgencia de bajar la información y sincronizarla y subirla cuando yo hago el traspaso de datos personalmente confío mucho en los cloud de Google o sea Google Fotos o Google One Google Drive para WhatsApp siempre confío en ellos porque además tengo Google One contratado y hago esta migración y no pierdo absolutamente nada o sea no paso nunca a un disco offline a un disco duro y desde ahí recupero yo en verdad lo hago todo por nube y es un proceso que ya me es familiar me es rutinario el llegar con un equipo nuevo hacer la copia de Android o sea cuando instalas un equipo nuevo te dice ¿quieres jalar la sesión de un antiguo? sí y jala todas las aplicaciones casi siempre estoy usando más ahora aplicaciones de nube más que aplicaciones que generen contenido dentro del teléfono si por ejemplo tengo que tipear un Word utilizo Office y tengo ahí el Office 365 y ese documento se queda en la nube lo escribo en la nube desde el teléfono desde la PC y si quiero retocar fotos uso Lightroom que también tiene su nube o sea trato de de usar todo eso que sé que puedo tener acceso en nube pero Phone Clone y estas cosas sabes que hay mucho mucha mucho código malicioso dando vueltas en aplicaciones que la gente cree que le van a servir no digo que esta lo sea pero tampoco me consta que no pues por eso trata de en la medida de lo posible hacer los backups o las transferencias de datos de una manera más rutinaria con tus propios recursos que con terceros si para ti es más fácil bajar todo el disco duro de la PC que sea así si no contratar un servicio en nube para tirar todo para arriba y luego lo descargas o buscar una manera más eficiente personalmente no soy muy amigo de las aplicaciones de terceros con datos personales perfecto porque ahora tengo un teléfono nuevo y quería hacer la migración ¿qué teléfono tienes ahora? un montón de tiempo estaba pasando de un Huawei Mate 20 Pro a un Mi 11 buen salto muy muy buen salto has aguantado muchísimo con un Mate 20 que asumo te ha venido funcionando bien si y está en las condiciones es un gran teléfono ese sabes que justo lo conversaba con Tech Brosters con el grupo de tecnología de Arturo Goga Fili, Bruno Ortiz del Comercio Perú Smart Oscar Soto y con Gabriela Patrón y Nishiyama y hemos tenido hemos recibido el Honor 50 todos esta semana y el Honor 50 se parece muchísimo es un hijo entre el Mate 20 Pro y el P30 Pro es muy parecido cuando lo cuando lo agarré primera vez dije ¿qué clase de Huawei es este? pero sí está muy bien no puedo decir mucho el teléfono pero te digo creo que con el salto del Mate 20 Pro al Mi 11 ¿cuál? Mi 11T o el Mi 11 a secas ¿te lo trajiste? el Mi 11 el Mi 11 a secas ¿lo venden acá o lo has traído? no, no yo lo traje ah, ok ya es un saltazo es un saltazo olvídate vas a disfrutar como un chancho en barro helado olvídate es maravilloso mira yo me desenomé un poco después cuando me enteré que iban a llegar los honor y bueno yo estoy acostumbrado a todo el sistema operativo de Huawei me parece ahora se llama mágico es en honor pero te digo algo has hecho bien hasta lo que estoy viendo hasta vengo probando el equipo dos días creo que has hecho bien creo todavía no tengo la review completa ni tampoco una opinión formada acerca del equipo pero por lo que voy probando vas bien porque además ¿tienes un Snapdragon triple 8 o tienes un 865? no, triple 8 vas bien créeme vas bien no hay nada más lindo este año que tener un Snapdragon triple 8 no, sí ya es maravilloso fueron tres años ya, olvídate ese Kirin es eso el 980 y es un gran procesador de hecho carga rápida y todo brutal pero con el Mi 11 te vas a pasar de vueltas estás hablando de tres años de diferencia en tecnologías distintas y vas a pasar de Kirin a Snapdragon y a triple 8 todavía oh no, no dejo de tocarme porque en verdad el tema es un salto exponencial el que estás dando pero como te digo si dudabas respecto a Honor sobre si tu Mi 11 si tu Mi 11 fue buena compra has hecho buena compra ah ya gracias por eso ya me quedo más tranquilo dale dale voy a subir mis datos a la nube sí, sí, sí con confianza sin llorar vamos un abrazo cuídate Cristian gracias por participar vamos a leer el micrófono a Miguel también recuerda puedes levantar la manito en Telegram nadie me ha preguntado por qué usamos Telegram de hecho en vez de usar Clubhouse o usar Twitter Spaces ¿por qué usamos Telegram? la gente no lo pregunta mucho qué bueno así los rusos nos siguen espiando Miguel a las 2 tu micro está prendido y le está Miguel ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches gracias por el espacio no, no, no por favor gracias a ti por participar bueno para ser breve este hace poco nada más me regalaron una MacBook y quiero tu vida te regalan una galleta una camisa pero no te regalan una MacBook ¿quién eres? Miguel Soprano ¿quién eres? bueno la familia la familia se porta bien felizmente bueno sí gracias para continuar este y estoy presentando problemas o sea para comentarte que yo intentaba con la tecnología problema del primer mundo ¿qué pasó? este es un problema de conectividad en realidad porque estoy tratando de usarla porque la tengo apenas una semana y el internet me está fallando horrible yo pensé que era mi internet ¿qué versión es? es la MacBook Air la no sé creo que es la M1 ah ya es con M1 sí ok y entonces ¿te estás deslogueando? ¿estás perdiendo conexión? ¿hace cuánto no cambias tus equipos de casa? los equipos ya tienen tiempo también acá pero acá tenemos dos computadoras que no tienen ningún problema de conexión con el internet ahora que he traído este equipito este está fallando y yo pensé que era mi internet hice el test de velocidad pero me sale que solo la carga en cambio la descarga no la llega a analizar entonces no sé es un problema de conexión de la red exactamente no sé entonces estaba aprovechando tu espacio y por primera vez también que me que me engancho acá da la coincidencia y la verdad es que no sé de repente me podría recomendar llevarlo a algún lugar algún especialista que me podría solucionar lo que tienes que hacer es descartar en otra red olvidar la conexión que tienes y vuelve emparejarla a mano no sé si has hecho el traspaso haciendo un backup de la anterior máquina o la has empezado a instalar desde cero ¿cómo ha sido el proceso? sí sí estoy utilizando el backup de la otra máquina ya de repente puede haber un conflicto olvida la red vuélvela a jalar si persiste el problema prueba con otra red inalámbrica una cafetería a la casa de un amigo y mira si el problema persiste en el medidor de internet si eso pasa pues ya tendrías que ir chequeando de repente hay un conflicto con el wifi con el wifi card que deben tener aunque esto todo es soldado debería venir ya todo integrado yo le voy más a que es un tema de conflicto de software por la versión anterior con un olvidar y un desvincular y vincular debería ser ahora si ya tienes equipos de casa con mucho tiempo piensa también en la densidad y saturación de equipos en esa red en algunos casos hay routers que no aguantan tanto tráfico y aquí a lo largo de los meses la gente que ha venido acompañándome en MetaLife sabe que yo tengo una expresión muy elemental cuando escucho estos problemas Huawei AX3 ese es el equipo que todo como diría el querido teleresumo toda Latinoamérica entera debería tener porque es fiable es potente y sobre todo administra entre 70 a 128 dispositivos simultáneamente sin degradar la experiencia así que si hay la posibilidad de que puedas ir probando un nuevo router desvinculando el wifi del equipo que te pone la operadora a un equipo tuyo créeme que el salto es brutal aprovecha más bien aprovecha el pánico más bien y cómprate un router viejo perfecto listo muchas gracias un abrazo y aprovecha CyberWOW que deben estar también bajando precios ese router de Huawei que es AX que es wifi 6 se ha vuelto muy popular y espero que tengan stock porque en verdad yo acabo de volver a poner ahorita mi máquina de escritorio y mi PC esta la G14 Cephyrus están ahorita con el wifi 6 he cambiado el punto de Win ahorita les voy a contar eso pero hasta ahora no he perdido mis 200 megabits simétricos con el nuevo la configuración de routers que tengo Julius te he abierto el micrófono ¿cómo estás? hace tiempo no conversábamos Julius y parece que va a pasar más tiempo de que no vamos a conversar te escucho medio entrecortado ¿qué pasó? espérate espérate a ver vamos a esperar ¿estás mejor? un poco mejor estás en la calle no te saques la mascarilla prefieres escuchar entrecortado que no escucharte no soy en mi casa soy en mi casa sino que había estaba recibiendo a otra persona saludos ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches buenas noches con todos te molestaba por un tema lo que pasa es que por el tema de CyberWow estaba viendo las ofertas en la web de Sony y estaba viendo ayúdame a corregirme esto ¿BWH son los audífonos in-ear son los que tienen son los de Vincha los de Diadema a los de Vincha ya los de Diadema es BWX entonces o sea hay los BWH son los high-end y los BW V creo que son los de mid-range más o menos o de medio rango ok ya ok el BWH M4 hay dos hay dos versiones los in-ear y los de Vincha a ver ese es un BWF y un BWH los BWF son los BWF 1000XM4 que son los chiquitos los True Wild Stereo y los BWH son los de Diadema los grandotes ok BWF XM3 para resumir el anterior modelo no el de este año el anterior modelo correcto está en 550 soles ok este comparativamente hablando BWF XM3 versus BWF XM4 1200 soles que tanta diferencia o sea el XM3 a ver primero en temas de hardware son más chiquitos y más portátiles de hecho el este nuevo Sony carga inalámbricamente y además tiene un puerto USB mejor puesto los pads de parte táctil del audífono son más chiquitos pero más precisos los BWF 1000XM3 tenían una superficie un poco más extensa son casi como un un frejol son como medio medio media galleta de Doña Pepa son son bastante son bastante prominentes pero el diseño del XM4 es más pequeño es más redondeado es casi como un huevito que te incrustas en el oído el otro es más como una paletita como una especie de de gran fijo aplanado en temas de sonido la cancelación de ruido en el XM4 es superior a la del XM3 sin contar que en el XM4 se filtra menos viento que en el XM3 además el tema de los micrófonos del XM4 son mejores que los del XM3 y la autonomía es mejor en casi todo en verdad por precios evidentemente no pero tenemos NFC para conectarlos tenemos emparejamiento por Google Pair tenemos todo muy rápido a la mano y además son compatibles con los setups de la aplicación de Sony para tu oído la nube tu información personal y todo porque el XM3 no lo tenía ok 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 son muy buenos son superiores o sea si lo vas a comparar con unos Galaxy Buds Galaxy Buds 2 si los vas a poner a pelear contra unos Galaxy Buds Live mejor dicho yo me iría por los Sony si los vas a hacer pelear con unos Free Buds 4i yo me iría con unos Sony de todas maneras me iría por el rango medio a Sony el XM3 si claro o sea a ese precio está brutal pero vas a tener que convivir con una caja un poco más grande que la del promedio no pero es igual ya te veré ya sufriendo con esa cosa horrorosa que usan para cargar el audífono o sea en verdad es bastante grande ah mira yo mido un 86 y tengo pantalón traía 40 y veis me lo compro 42 yo mido un 88 hice la reseña y dije eso son muy incómodos para llevarlo con cajita ok si te lo digo es un tipo grande también pero el tema está en que son o sea la caja es muy incómoda son además que para abrirla es muy tosco el imán se cierran como billetera de tacaño se cierran durísimo ok pero o sea a lo que voy es que es una muy buena oferta si no olvídate o sea yo tengo los XM4 pero uso en la casa lo que quiero es salir obviamente salir a la calle es un poquito complicado porque alguien te mira feo y desde la otra cuadra te lo están mirando tal cual en cambio con los XM3 por el costo de repente completamente de acuerdo es más práctico salir a pasear vas a tener unos buenos audífonos pero te digo algo o sea si vas a montar bicicleta o scooter vas a sentir un poco de viento que ingresa por el audífono ok ten en cuenta no hago ninguna de esas dos cosas así que es normal yo extraño subirme un scooter viejo en serio las ganas que tengo subirme a uno si bueno hasta que vuelva a Grim o algunas empresas que vuelva a Movo no más Grim que no vuelva que vuelva a Movo que cobraba más barato si es cierto dale Julius un fuerte abrazo gracias por participar igual a ver vamos a conversar con Henry mientras se conecta Henry les voy contando que tengo a prueba los hablando de audífonos los Buds 3 Pro de Xiaomi hoy nos regalaron a todos en el evento un par y tengo los Buds 3 Pro ya emparejados con con el teléfono que estoy probando que es el Honor 50 para sacar al perro en las mañanas y probar que tan bien cancelan y que tan bien suenan mis primeras impresiones no han sido muy buenas Henry tu micrófono está abierto no han sido muy buenas así que hola Jesús buenas noches ¿cómo estás Henry? te escucho perfecto ¿se me escucha bien? sí listo bueno quería hacerte un par de preguntas claro que sí con todo gusto claro Jesús bueno quería preguntarte sobre ¿tú probaste la Synology DS21 8? sí dime ¿qué tal es? o sea yo en la empresa donde laburo estoy queriendo implementar un nuevo servidor para que todas las futuras se junten y estén con el propio archivo que esté compartido ¿no? o no sería tan bueno usarlo ahí ese pequeño equipo no creo que sea que se dé abasto para ¿de cuántas usuarios estamos hablando? no tantos 10 máximo sí lo que pasa es que lo bueno de esa Synology es que tú puedes cambiar los discos duros y tienes configuración RAID 0 o RAID 1 dependiendo de lo que necesites así que también lo puedes hacer de hecho acaban de actualizar la interfaz a la versión 7 y está mucho más intuitiva o sea tiene muchas herramientas empresariales ya sería cuestión de que el departamento IT o alguien que vea IT en la empresa puede meterle mano pero el repositorio es muy nutrido en funciones en aplicaciones hay algunos problemas con los codecs de video que a veces no son los mejores que a veces si en Palmas por ejemplo para un streaming en casa desde el disco duro a una tele por ejemplo por wifi hay formatos que no los lee hay formatos que si los lee lleva Plex que ayuda un montón pero hay formatos que a veces no levanta pero para el tema de transferencia de archivos y todo incluso le puedes montar una SSD en RAID 0 o en RAID 1 para que sea más rápido claro yo te recomendaría que vayas probando de repente algún modelo más alto o sea Sinology tiene los DS las Digestation tienen varias generaciones y hay algunas que tienen nuevas funciones más puertos USB incluso porque también es bueno que tengan puertos USB y además slots por ejemplo en donde puedas modificar la RAM en este caso el DS el 218 Play no le puedes cambiar la RAM tiene una placa de RAM soldada así que tiene solamente un giga para el proceso del equipo en nube no es tan eficiente si de repente tu gestión es más multipartita tema de guardado de información y gestión rápida sería bueno que chequearas de repente un modelo un poco mid range o de medio rango hacia arriba sobre todo si es empresarial claro ah claro si es así para si está implementando porque últimamente le he dado un consejo a mi superior y lo han implementado es meterle el mesh del Huawei el último del que usas esto no me acuerdo muy bien el nombre el X3 de Huawei Quad Core si y como tiene internet y no llegaba a todos lados le dije compren esto es muy bueno y lo compraron y hasta ahora no hay ningún problema es hermoso y es es hermoso ahora si como te lo dices es un wifi maravilloso y la última pregunta que te diría es que audífonos para iPhone bueno yo tengo un hermano menor de 15 años que le quiero regalar unos audífonos porque él también tiene un iPhone y le quiero regalar no tanto unos AirPods sino unos que sean que sean compatibles con iPhone pero que no no sean tan costosos porque sabes que lo pueden perder mira en ese punto te diría que te vayas a la segura con los Earbuds 2 Lite de Honor así se llaman Honor Earbuds 2 Lite creo que en ese rango de precios aparte tienes cancelación de ruido tienes carga por USB-C y tienen muy buena autonomía y se parecen mucho a los AirPods así que por ahí te podría servir suenan muy bien y además puedes configurar los gestos porque puedes usarlos con asistente de voz no estoy muy seguro si levanta Siri pero debería levantarla sin ningún problema pero igual son son muy buenos audífonos como te digo Earbuds Earbuds 2 Lite de Honor que deben estar en un rango por debajo de los 329 soles ya entonces eso lo podrás regalar más o menos yo sé si acerco su cumpleaños si dale eso y créeme que es un muy buen regalo y además suenan muy bien dale Jesús puedo seguir tu consejo ya con el con el Huawei que le implementaron en la empresa como es un es un es un regalo que ha habido para la empresa no sé me están diciendo oye cómo sabes esto si tú no sabes esto y luego sigan a Jesús está bien pero no lo sigan en la calle nomás dale Henry un abrazo cuídate mucho gracias por participar vamos a abrirle el micrófono a Brian y vamos a abrirle si no contesta Brian al otro Henry ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por qué no quiero pegar dos Henrys? perdóname Henry pero acaba de salir Henry al aire el talk también sucede en podcast Brian a las dos Brian tu micrófono está abierto y lo cerramos en beneficio de Henry ¿no? hola ¿cómo estás Brian? hola ¿me escuchan? ¿qué tal? ¿cómo estás Jesús? buenas noches buenas noches viejo este quería hacerte una consulta claro que sí ahora que estás hablando sobre los routers mira yo tengo aquí en casa en mi casa este fibra de Movistar creo que es el router el modem HGU ese todo feo cuadrado que da la empresa Movistar entonces justo estás hablando creo que del Huawei AX3 entonces por lo que veo lo que escucho es súper súper bueno es muy bueno y quería saber quería saber si o sea si yo quiero ese comprar ese ese modem de Huawei y desechar ese router HGU no 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 están entendiendo mal no 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 a ver te explico al gentil y amable router de Movistar solo le tienes que apagar el wifi ok ok del router de Movistar a ese router le vas a conectar un cable RJ45 el Ethernet trata de que sea el cable de un giga de que sea un gigabit porque eso le va a dar más ancho de banda y transferencia de la salida de la salida de ese router conectas a un puerto de entrada al AX3 y usas exclusivamente el wifi del Huawei AX3 dual core o quad core el que usted quiera perfecto ojo es otra es día y noche o sea es día y noche literalmente y además te recomiendo descargar la aplicación AI Life o AI Life que es la que administra la conexión wifi del Huawei AX3 y de todos los periféricos wifi que podrías tener en casa yo tengo dos AX3 en casa y tengo los dos encadenados como mesh y de hecho de el sí claro del segundo que tengo como esclavo del mesh saco un cable Ethernet que va por fuera de mi casa y entra como punto cableado a mi PC de escritorio y tengo 220 megas simétricos sin pérdida así lo pongo es hermoso y además en la aplicación AI Life tú le puedes decir optimízame la banda porque de repente en ese momento la banda está muy saturada y busca la banda más limpia y tú puedes optimizarla ahí ok correcto no hay problema entonces voy a hacer tal como me puede ser Dios mío necesito cobrar por esto dale Brian suerte con eso un fuerte abrazo gracias por participar igualmente cuídate mucho Henry ahora sí ya que se fue el otro Henry hicimos espacio del Henry anterior ahora sí metemos un nuevo Henry ¿cómo estás? hola ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿cómo estamos Henry? todo bien por aquí consulta una consulta acerca del Office 365 dale o Microsoft Office 365 ¿cuál conviene más? pagar la pagar la suscripción o comprarme todo el paquete del Office la licencia es una válida pregunta porque hay mucha gente que compra licencias pero son cosas distintas ojo Office 365 te permite utilizar un tera de OneDrive te permite utilizar toda la suite completa de Office y permite que hasta 5 miembros de tu familia puedan usar su propio tera de OneDrive es decir que al final tiene 6 teras por 30 soles al mes dime si eso viene con la licencia de Office de por vida el problema de Office de por vida es que solo tienes esa versión y para actualizar necesitas comprar la nueva vas a recibir updates pero no vas a recibir cambios drásticos de interfaz y eso es lo que hace Office 365 y además en Office 365 tú puedes entrar a Word desde la web a Excel desde la web a PowerPoint desde la web y no se van a deformar tus documentos y además tienes 60 minutos libres para hablar por Skype cada mes a cualquier teléfono en el mundo aparte del Microsoft Teams aparte o sea tú tienes saldo de Skype ah no sabía claro oye le dan en News Geek que hemos hecho un desglose brutal de cuál es la nube que podría beneficiar a la gente hay varias notas que hemos hecho nos rompemos el lomo todos los días escribiendo para que sepan cuál es la mejor de hecho yo uso Google One pero Google One me da 200 gigas y yo pago 100 soles al año en el caso de Office 365 yo pago 30 soles al mes la pago a fin de año con un contrato anual creo que son como 290 soles pero la pago con la gratis así que no me duele y la tengo todo el año y la uso todo el año y en verdad me va súper bien porque puedo escanear documentos que recibo en un correo de Outlook directamente con la aplicación de teléfono para volver a enviarla por Outlook o puedo eso lo hacía en la universidad por ejemplo cuando saqué mi licenciatura tenía que la señora la fotocopiadora me odiaba porque yo escaneaba los libros que quería con el escáner de Microsoft de Office 365 que convierte el texto escaneado a OCR y convierte el texto de la foto del escáner a Word y ese Word se guardaba en la computadora de mi casa mientras yo estaba en la universidad y hacía más rápida mi tesis así que en verdad es muy útil pagar el Office 365 y yo lo recomiendo más que comprar una versión que te esclavice a solo una versión y no te dé los beneficios de la web Office 365 y consulta entonces eso lo podría poner a varios dispositivos sí o sea a mi computadora personal claro yo uso dos cuentas Office 365 la personal y la empresarial que la empresarial es la RPP que nosotros usamos Office 365 en RPP y tengo mis dos cuentas y sincronizo mis dos cuentas porque hay OneDrive personal y OneDrive empresarial el Office tú puedes escoger a qué cuenta quieres entrar para ver qué documentos puedes abrir y editar tienes sesiones en tiempo real por ejemplo la licencia esto es algo que a mí me sacó de cuadro cuando me enteré mi hija en el colegio también tiene Office 365 y le decíamos haz tu tarea para que puedas jugar se metió a Teams le preguntó a sus amigos si se podían meter a su documento para hacer la tarea y entre todos se metieron al documento de mi hija en tiempo real para llenar los espacios de la tarea y tú veías seis usuarios en tiempo real llenando una tabla seis niños llenando una tabla en tiempo real haciéndole la tarea a la vaga de mi hija y es maravilloso o sea en verdad fuera de la de la travesura y la osadía de pasar eso es hermoso ver cómo existe un recurso de ese tipo que caray si hubiera existido en mi época hubiera llorado de la felicidad y hubiera simplificado mi tiempo en un 10% de trabajo me sorprende a mí también o sea pues te digo yo además de eso lo tengo en casa mi hija tiene una cuenta personal de Microsoft que está añadida a mi plan familiar como lo tiene mi esposa y eso me da también el safety family que es la aplicación para el monitoreo y control parental de Microsoft es todo entonces es recomendable pagar mi suscripción duele pagar al mes como te digo mi recomendación que pagues al año cosa que si te alivias todo el año es lo que yo hago con Lightroom y con Photoshop con Adobe pago al año pero la uso todo el año y eso se paga con tu trabajo pues si porque todo es personal y ya pues tengo un montón de documentos y justo ya me yo usaba antes lo que era crackeado y ya no confía en eso no no olvídate además tienes un tera viejo un tera en OneDrive ¿cuánto daba la sección la gratis? no me acuerdo que ya me la llené 15 gigas ya me la volé ya me la volé ya está no olvídate no puedo te mover con Google un abrazo cuídate mucho y qué buena pregunta la tuya en serio a mí me encanta mucho Office 365 y no es una publicidad Microsoft Microsoft me mandó una licencia para usar Microsoft 365 que no estoy muy seguro cuál es la diferencia con Office pero yo la vengo usando y me encanta o sea vengo Office 365 la pago hace mucho tiempo creo que la pago desde que llegó al Perú en 2013 o 2014 no me acuerdo bien me regalaron una licencia anual y desde esa licencia pago Office y en verdad sale muy a cuenta o sea reitero tener las cuentas familiares cuando pagas el plan familiar y poderle hasta 5 contactos su propio tela de OneDrive sus propios 60 minutos su propio Office Suite es es tremendo es muy chévere y no han cambiado las condiciones en mucho tiempo así que eso en verdad si van a pensar en un servicio que integre todo eso pásense a Office o sea hay mucha gente que habla que cree que Microsoft solamente hace Windows y no lo mejor de Microsoft no está en Windows lo mejor de Microsoft está en sus servicios y hay muchos servicios sobre todo empresariales Microsoft Azure es un monstruo junto con Amazon Web Services junto con Google Cloud junto con Huawei Cloud aunque Huawei Cloud ya no puede trabajar está bloqueada en Estados Unidos porque es Huawei pero el soporte de nube que tiene Microsoft con Azure la cantidad de no tienes ni idea de la cantidad de empresas peruanas y regionales globales que trabajan con Microsoft Azure o sea muchas compañías confían en Microsoft por ejemplo para implementación de inteligencia artificial sobre sensores para el tema de monitoreo de Big Data para el tema de ciberseguridad es criminal es muy bueno y por eso es que siempre que hablamos de usuario final suele haber un problema respecto a ¿qué me ofrece Microsoft? la verdad hay gente que la detesta y la odia básicamente que creo yo porque la craquea y cuando utilizan los servicios de manera con tan poca fricción quiero decir uff no olvídate es una joya y dato adicional cuando tú compras una licencia de Windows y la añades a tu cuenta de no sé arroba Outlook o arroba Live o arroba Hotmail la que es para descanse automáticamente cuando inicia sesión el Windows se activa con tu licencia ya no tienes que estar cambiando nada comprando nuevo no 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 automáticamente es muy muy bueno es mi experiencia ojo no significa que todos sean así de repente voy a fallar Gigi o te estoy abriendo el micrófono si quieres participar puedes abrir el tuyo pero es mi creo es mi posición sobre un producto que uso muchos años y que hasta ahora me ha fallado muy pocas veces en condiciones muy puntuales que a veces no me dejaba sincronizar por ejemplo mi Excel con todas las con todas las specs que he trabajado en reseñas de News Geek yo calendarizo las reseñas de News Geek en un Excel y a veces no sincronizaba entre todos mis dispositivos y me llenaba de odio pero ya se solucionó y ahora funciona como una mantequilla ha sido una sesión interesante esta nos hemos tirado bastante tiempo así que gracias por haber participado en este MetaLife 37 personas la semana pasada hubo más pero se les quiere gracias por haber estado ahí semana complicada vamos a estar esperando los anuncios de Xiaomi para el Redmi Note 11 ya cierre de octubre y también el nombre de Facebook seguramente estoy comentando esto cuando ya mañana que grabe Metadata ya sabré el nombre de Facebook pero igual me encantan estos desfases ya para terminar recuerda se ha hecho el lanzamiento oficial de la serie 11T con MediaTek la reseña completa ya está en News Geek.com esta semana hemos lanzado la reseña del Moto Edge 20 Lite Moto Edge 20 Pro la del Xiaomi 11T y no estoy muy seguro si mañana sale la del Oppo A54 que ya la tenemos lista o si sale alguna otra con un Mouse Gamer falta la del Samsung de cero que también lo tengo aquí en casa faltan varias cosas y ya viene la reseña del Pixel 6 Pro ya viene ya viene muy bien recuerda seguir a News Geek en redes sociales y estar atento a todas las publicaciones porque siempre cada rato empezamos a bombardear notas aquí también en Telegram en t.m slash newsgeek.com y también gracias por mantenerte pendiente de las publicaciones que hacemos de Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y eso ha sido fantástico encontrarme con ustedes nuevamente como cada semana siendo parte del MetaLife y también escuchando todo este episodio gracias nuevamente soy Jesús Belis esta fue una sesión más de Metadata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!